La fe es lo que diferencia del momento civil y es la fe la que nos va a unir. La fe es la que nos va a unir. La fe es la que nos va a unir. La fe es la que nos va a unir. Te deseo, Juan Andrés y Josefina, que seas casa construida sobre la roca. Vamos a pedir a Dios que nos dejen de proyectar, proyectar juntos y todo esto vivido en la fe. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando las cosas se pongan más desafiantes, vayan a la roca, a los tres hilos y a la alianza. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.